Vamos andando la semana, hemos hecho actividades todos los días a pesar del tiempo y bueno, hoy si bien la actividad principal hoy es en Buenos Aires con la concentración nacional, de la cual han partido de Río Cuarto tres colectivos hacia allá, hemos hecho una pequeña concentración o lo que se puede hacer, una concentración acá en Río Cuarto para seguir visibilizando la problemática esta del presupuesto universitario y del salario docente. Actividad más de visibilización, esperamos que sirva para que se pueda seguir clarificando ante la sociedad este problema que tenemos de un presupuesto escaso por más que algunos lo relativicen. La necesidad imperiosa de un refuerzo presupuestario para todo el sistema universitario nacional que impacte tanto en lo que tiene a ver con servicios y los costos de actividad de docente y de formación, así como lo salarial. En general la respuesta es positiva porque se puede estar discutiendo, se puede estar intercambiando ideas y por ahí clarificar en relación a dichos por ahí sobre todo de miembros del gobierno nacional que expresan como si no hubiera ningún problema y bueno, mostrar los números de la realidad.